hola amigos bienvenidos a ultimate kung fu hoy vamos a hablar del estilo serpiente ya hemos hecho diferentes vídeos de estilos de animales y le toca a la serpiente cómo utilizar la serpiente en la calle ok vamos a por el vídeo pero antes vamos allá ok vamos allá antes de nada quiero deciros que la manera de golpear de serpiente que todos conocéis no la manera de golpear de serpiente con la punta de los dedos es es una manera de golpear muy arriesgada ya que podemos facturarnos fácilmente los dedos por dos o tres sitios distintos si golpeamos fuerte a una parte dura vale y no los tenemos bien entrenados vale como lo que queremos es optimizar los sistemas de kung fu para la calle es deciros que este es este estilo este sistema puede ser útil si vamos si golpeamos en zonas más blandas ok por ejemplo lo enfocamos a golpear a los ojos golpear el cuello ok imaginaros si no tenéis bien entrenados los dedos que golpeáis aquí golpeáis al cráneo o al pecho un pecho duro os podéis doblar los dedos ok de todas maneras voy a deciros una manera de entrenar para endurecer los dedos y endurecer la mano y acostumbrarla a golpear así ok aunque sea en zonas blandas hay que tenerlo entrenado porque se os puede doblar el dedo y podéis partir si por ejemplo en verdad lo jodáis aquí en el pómulo es muy duro os podéis hacer daño ok pero vamos a hacer que las manos estén preparadas para que resistan estos estos golpes vale en zonas más duras ok primero vamos a ir a por el endurecimiento vale para cogemos una manopla un pao donde sea una paleta colchada con una toalla ok lo que sea y iremos dando golpes vale ok vamos dando golpes vamos dando golpes y vamos probando a poner la posición de los dedos así vale un poquito como curva en punta de flecha lo veis y que hagan presión los unos con los otros los dedos que saben que se hagan presión los unos con los otros así conseguiremos como una un bloque que haga como una masa más homogénea que en nuestros dedos y estarán más unidos y al golpear como un bloque no se partirán ok vamos golpeando 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 un saco de arena mismo también se puede golpear ok y vamos golpeando ok esta es la manera de endurecer y acostumbrar para dar los golpes así acostumbrales la mano a colocar bien la posición de los dedos a presionar los unos con los otros y ya que golpe ok muy bien velocidad vamos a por la velocidad el otro día no ha sido la pantera lo mostré con las tres no hoy por ejemplo lo voy a mostrar con pura mancuerna es una mancuerna puedes coger una botella de vino una botella de agua vale y va esto sin que haya impacto en los codos eh sin impacto sin impacto hay que no lo estiréis del todo el codo que hay así conseguiréis ganar mucha velocidad ok mucha velocidad para luego ya cuando os pongáis a practicarlo golpes con mucha velocidad ok y así practicando vale ir practicando el golpeo este es el golpe de serpiente más conocido vale es el que el que el que caracteriza al estilo serpiente ok ahí vais buscando y sorpresa aprendemos sorprendemos ok pues muy bien entrenarlo con mucho cuidado lo que he dicho ok y si tenéis que utilizarlo utilizarlo zonas blandas vale pero de todas maneras que esté bien entrenado por si tenéis que golpear en un sitio más duro se os va la mano y golpeáis en un sitio más duro que vuestros dedos estén preparados ok pues muy bien ya queda poco de estilos de animales con este creo que cerramos digamos los más los más representativos quedaría la grulla creo y y ya ya terminamos ok poner vuestros comentarios abajo a ver que os ha parecido el vídeo que os parece el estilo de la serpiente y bueno darle like no os olvidéis seguiros en instagram y facebook y sobre todo suscribiros al canal ok pues muy bien ultimators un un saludo y ser buenos muy buenos y y y y y y y y